Ya con la derogación de la 29N72 y la vigencia de la 31335, ustedes son cooperativas que tributan en base al acto cooperativo, ¿no? Independientemente del régimen, ustedes como cooperativa solo tributan por sus ingresos grabados, ¿no? Entonces, ahí usted no quita que puedan, digamos, como cooperativa acogerse, digamos, si quieren todavía, a la Amazonía, ¿no? Para aprovecharlo de la exoneración del IGB, ¿no? Porque si ustedes están acá y no están en Amazonía, van a tener desventaja con los otros competidores, ¿no? Entonces, no quita que ustedes estén en la Amazonía y sobre sus ingresos grabados puedan aplicar tasa de 10, 5, 0%, ¿no? Dependiendo de la actividad que realicen y dentro de la zona, ¿no? Tampoco no quita que ustedes puedan estar dentro de la 31335 y luego de eso aplicar de manera complementaria otro régimen como el de la Amazonía, ¿no? La norma te lo permite. Tienes los beneficios de la 31335 y complementariamente el beneficio de la Amazonía, ¿no? La exoneración acá dentro del IGB. Entonces, no es que excluya una a la otra, ¿no? Es complementaria. Coexisten. Y justamente en lo que es acto cooperativo para efectos mensuales, ahí no va a tener ningún problema, ¿no? Porque el pago a cuenta en general va a ser lo mismo, ¿no? Como mínimo tu 1.5, salvo en Amazonía que cambie la tasa, pero igual tu problema no sería mucho por el momento, ¿no? O sea, durante estos meses puedes acoger, puedes, digamos, inscribirte en el registro de Midagri y aplicar los beneficios cuando ya estás inscrita, ¿no? Pero igual tu pago a cuenta no tiene mucha variación porque tu pago a cuenta va a ser solo sobre ingreso grabado y si estás en Amazonía, tu exoneración de IGB, ¿no? Entonces, ahí no tendrías tanta complicación, ¿no? Lo que sí es que ya comiencen a inscribirse, ¿no? Para gozar de los demás beneficios, por ejemplo, la devolución del IGB, ¿no? Que aplica para cooperativas agrarias y cooperativas agrarias son las que están inscritas en el registro, ¿no? Quería consultar en el tema de adecuación de los estatutos si de repente tendrán un modelo, un modelo desarrollado más o menos que podamos implementar o que podamos suministrar. Si bien, es cierto, ya he visto algunos cursos que… o capacitaciones o talleres que indican el tema de… un poco indicaciones de cómo hacer la implementación del nuevo estatuto porque hay que implementar… pero de repente con el modelo podemos facilitar el tema o en mayor rapidez a las organizaciones. De repente no hay un modelo que nos puedan suministrar para poder de repente masificarlo en todo caso. tienen que leer su estatuto, el estatuto de la cooperativa y luego de que hacen ese diagnóstico del estatuto ven que les falta porque viene habiendo una tendencia que he escuchado en muchos lugares y les dicen modifiquen todo su estatuto y háganlo tal cual a este modelo. No es así. Lo que tienen que hacer es primero evaluar su estatuto y ver qué parte van a modificar. No necesariamente, de repente, ustedes están pensando en que quizás la elección del presidente, por ejemplo, que es de tres años por la asamblea, quizás ustedes sí lo tienen en el estatuto y no se han detallado al leerlo. Entonces, como primer consejo, es leamos el estatuto y veamos en el estatuto qué le falta y ahí se decidan si es que van por modificarlo y esa parte solamente que se va a modificar. Nosotros sí tenemos un modelo, sí tenemos un modelo que todavía lo estamos perfeccionando, pero lo que sí podemos compartir son qué articulados deberían ir. Esa parte, sí podemos compartirlo, les agradecería que nos escriban, sí lo tenemos. Pero, nuevamente decirles que esos articulados sí deberían ir porque se adecúan a la norma, pero que no utilicemos una plancha porque el estatuto, una cooperativa agraria o una cooperativa ganadera no actúa igual como una cooperativa agrícola o una forestal o la cooperativa que está aquí en la selva no actúa lo mismo que una cooperativa que está en la sierra o en la costa. Las realidades son distintas, pero sí de repente les podemos compartir qué articulados sí deben ir. Y otro consejo es lo siguiente. Lo que usted mencionaba es que en el Fondo Agro Perú o en Agro Ideas hay facultades que deben ser expresas. Entonces, yo les sugiero que también tomen nota de esas experiencias que usted bien lo está comentando. Porque, por ejemplo, he visto que en el Fondo Agro Perú Agro Banco les pide que el representante legal tenga la capacidad exacta para hacer tal cosa. Eso deben verificar. Entonces, porque hay personas personas que son muy, muy legalistas, muy, 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 muy tirados a como diga el estatuto. Les aconsejo que lo verifiquen, que su representante legal tenga poderes suficientes y especiales para que represente a la cooperativa. Y así no puedan ser materia de observación. Porque a veces no se les puede apoyar a las cooperativas porque como Agro Banco es un banco, es muy, muy específico respecto a las facultades. Por ahí ese consejo que también pueden evaluar las facultades que se les da al representante legal. Sí, amigos, amigas. Una consulta más. ¿Ya no hay consulta? ¿Sí? ¿Una más? Buenas tardes. Primeramente, agradecer a los organizadores. La consulta que tengo es las cooperativas que tenemos sedes en diferentes regiones, la cual es la donde ahorita actualmente estamos representando lo que es región Cayali, San Martín y asimismo Huanco. En este caso, debería de hacer la inscripción en la sede principal o es posible que yo pueda hacer en las tres regiones. Gracias. Muy buena pregunta. Mire, en el formulario número uno, que es el formulario que contiene la solicitud y el formulario mismo, te preguntan si tiene sucursales. una cooperativa, si tiene sucursales, solamente la cooperativa debe inscribirse y señalar en el formulario de RENACA cuántas sucursales tiene y ahí le pedimos una vez que ustedes colocan, por ejemplo, si colocaran tres sucursales, inmediatamente se abre la opción para colocar la información de esas tres sucursales. Si colocan cinco, igualmente y así sucesivamente. no es que haya un registro por regiones, el registro es uno solo y está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La información que le hemos brindado de cuántas cooperativas se han inscrito por regiones es la información que ha salido de nuestro centralizado Registro Nacional de Cooperativas Agrarias. Entonces, si ustedes son una sucursal que ahora están acá en San Martín de una sede principal, la que tiene que inscribirse la sede principal pero tiene que indicar cuántas sucursales tiene y brindar la información de sus sucursales. En el momento de inscribirme, por ejemplo, yo como cooperativa tuve mil socios pero en este proceso ha sido en enero, ya estamos en febrero, marzo, vamos a entrar, están ingresando nuevos socios. La actualización de esta data del padrón de socios, hay otro formato, nuevamente tengo que volver y llenar el formato, ¿cómo hago para inscribir mis nuevos socios que han ingresado? Ok, eso es actualización, miren, las actualizaciones se hacen anuales, ya la norma señala que se hacen anuales, si la cooperativa se inscribió hoy día, lo hace al año siguiente y la norma señala hasta qué plazo. esa no es una modificación rápida porque la norma también señala algunas modificaciones que deben recurrir inmediatamente pasado 15 días al registro, por ejemplo, si cambia de tipo los representantes legales, si se transforma, se fusiona, la norma señala cuáles son urgentes y se deben recurrir inmediatamente al RENACA. Si no son así, entonces deben hacerlo, tienen la opción de hacerlo cuando quieran, porque podrían hacerlo cuando quieran, puede ser que una cooperativa quiere que su registro esté actualizado antes del año y puede recurrir a RENACA, no hay ninguna dificultad, pero obligatoriamente sí tienen que hacerlo al año. ¿Qué declaran? No van a llenar todo el formulario, solamente en el caso de si ha variado sus socios, nos presentarán solamente la nueva nómina de socios. En el caso de repente han cambiado solamente los representantes legales, que eso sí es necesario que lo que lo hagan en plazo de 15 días, nos solamente indicarán o llenarán la parte que es referente a los representantes legales. No necesitan completar todo el formulario, solamente la parte que ha variado para actualizar en el registro. Sean de los tres formularios. Bueno, el segundo formulario difícil que pueda variar, salvo que ya simplemente el padrón de productores a nivel nacional, pero eso no va a ocurrir en este año, si no se espera que ocurra el próximo año. Solamente podrían modificar o el formato 1 o la nómina de socios. En conclusión, solamente actualizar aquello que haya variado, no tienen que volver a llenar todo. Buenos días, buenos días con todos. Voy a contar algo que es una experiencia de una organización en progreso. La cooperativa, su nomenclatura es agroindustrial. Presentamos los documentos a registros y, bueno, salió observado, ¿no? Y la observación más que todo era por la nomenclatura que tenía que ser agraria, pero dentro de la resolución que le entregan indicando que no puede inscribirse, señalaba que tenía cinco días para que levante esa observación. Bueno, es casi imposible, ¿no? Para que cambie la nomenclatura en provincia, es complicado, se demora alrededor de 15 días a 30 días con toda la asamblea y la modificación de estatutos. Entonces, lo que nos recomendaban del Ministerio de Agricultura es que dejemos esa situación como un antecedente que se ha intentado inscribir y procedamos a cambiar la nomenclatura y también aprovechar la modificación del estatuto agregando los artículos que están acorde a la ley, ¿no? Mi pregunta preguntaba ¿hasta cuánto tiempo tenemos nosotros para inscribirnos dentro de registro? Ok, miren, el plazo que les han dado es imposible, entonces, ahí, independientemente de quien haya hablado del MIDAGRI y que le haya recomendado, es imposible cumplir, levantar esa observación en el plazo de cinco días, ¿no? entonces, en ese caso, pedirá, abandonar el proceso y pedirá devolución de derechos. Nuevamente, les voy a repetir porque cuando he estado sentada ahí al fondo, también varias, varias personas se me han acercado a preguntar. Se inscribe en el RENACA, en otras palabras, son hijos de RENACA solamente las cooperativas que tengan la denominación de cooperativa agraria, los demás no son sus hijos, no se pueden inscribir. Entonces, si la cooperativa es agroindustrial y va a cambiar su tipo y ahí tienen que aprovechar para adecuarse a la ley, para que hagan un solo gasto, cuando se inscriben en recécutos públicos, recién nace como cooperativa agraria, como hija del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias. Antes, no era. Así, realiza actividad agraria, no es. Porque el requisito es que tenga la denominación de cooperativa agraria. En ese caso, si ya cambiaron su estatuto, su denominación y ya está inscrito en registros públicos, tienen 45 días hábiles desde el día siguiente de su inscripción en registros públicos para solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias. que les recomiendo. En la práctica sería pues después de 15 días prácticamente tendríamos 30 días, ¿no? Porque después de 15 días recién van a entregar el tema de la modificación misma, ¿no? No. O es cuando te entregan ya… Cuando te inscribes. Tú te inscribiste en registros públicos hoy día. Hoy día el registrador le dice señor, acá está, está debidamente inscrito, ¿ok? De ahí a partir de mañana cuentas 45 días hábiles. Ok. Que es el plazo máximo para inscribirte. No te recomiendo que lo hagas al final. ¿Qué deberías hacer luego? Luego vas a la SUNAT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que comunicar eso a la SUNAT. ¿Verdad? Entonces, una vez que comunicas a la SUNAT, que como dato les digo, una persona me dijo que la SUNAT estaba demorando treinta días en dar el RUM? No, está demorando dos días. Les digo porque a cinco cooperativas les han entregado en dos días su RUM, por si acaso. Entonces, van a la SUNAT, actualizan la información, que no les debería demorar mucho, y acuden al RENACA. En el escenario hipotético que ustedes vayan a la SUNAT y por ahí la SUNAT les demore un mundo, muchísimos días, que les recomiendo, vayan al registro, les vamos a observar, pero van a presentarlo dentro del plazo. Eso es como una última opción, porque no va a ocurrir eso, la SUNAT no se va a demorar tanto. Con tranquilidad, vayan a la SUNAT, actualizan su información y sí les recomiendo que antes de presentar sus formularios, acudan a nuestro servicio de asistencia. ¿Para qué? Para que les ayuden a completar el formulario o en su defecto, para que le revisen los formularios. Así nos ahorran trabajo también a nosotros, porque a nosotros cuando observamos es más trabajoso que escribir a una cooperativa limpia. cuando una cooperativa limpia, limpia para nosotros es que estén bien sus tres formularios, es fácil de hacer incluso la resolución directoral, lo hacemos muy rápido, pero cuando está observada hay que revisar más documentación, entonces nos demora, lo que yo me puedo demorar media hora en hacer una resolución de editorial, cuando está observada me puedo demorar dos, tres, cuatro horas. Por eso les pido que acudan a este servicio de asistencia técnica. Nuevamente, el plazo venció el 21 de febrero y lunes, pero insten a sus cooperativas a que se inscriban. No las vamos a sancionar, no las vamos a multar, las vamos a inscribir siempre que cumplan los criterios, aprovechen que aún no hay reglamento de la ley 31.335. Es lo único que les pido que colaboremos conjuntamente, si tienen dudas nuevamente pueden acudir a nosotros, pueden acudir también al estudio, pueden acudir a la cooperación, a donde ustedes quieran, pero por favor inscríbanse en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias. Ya les digo que los socios comprometidos en estas 236 cooperativas o solicitudes que tenemos son 100.000 socios. Realmente me he quedado como les dije gratamente sorprendida porque cuando iniciamos en la ley dijimos que había 500 cooperativas e involucrados 136.000 socios y no es así, nos hemos quedado chicos porque si con 236 cooperativas estamos en 100.000 socios imagínense llegar a la meta final a este año que sería 500 cooperativas. Solamente eso, cualquier duda nuevamente vayan al servicio de asistencia técnica, estamos para colaborar con ustedes y agradecer nuevamente el apoyo que nos ha brindado la plataforma de servicios, el estudio, la cooperación internacional a través de Iban Mifli y sigamos sumando esfuerzos a ayudar a los productores agrarios. Muchísimas gracias y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Por favor, un fuerte aplauso para los doctores aquí adelante. Aplausos